El municipio de Oaxaca de Juárez celebrará con una exposición artística a 30 años de haber sido nombrada Ciudad Patrimonio, bajo el nombre de 30 años, 30 espacios, 30 artistas, la ruta turística del arte en Oaxaca. Este proyecto surge debido a mi inquietud y mi amor y mi pasión por la arquitectura y por el arte, que son las dos cosas a las que me dedico como promotora cultural también. Y este año Oaxaca cumple 30 años de haber sido nombrada Patrimonio Cultural por la UNESCO. Entonces para celebrarlo presenté un proyecto al ayuntamiento y el cual se me autorizó para darle ese empuje y llevarlo a cabo. El evento consiste en exponer en 30 lugares históricos de Oaxaca, obras de arte que fomenten la cultura en el marco de la Guelaguetza. Fue un 11 de diciembre cuando el Centro Histórico y la Zona Arqueológica de Monte Albán fueron declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. De identificar 30 espacios que nos han dado cultura, tradición, como arquitectura y que de alguna manera conservan esa originalidad. 30 artistas oaxaqueños que de alguna manera tienen una trayectoria impresionante, son más reconocidos fuera de la ciudad de Oaxaca, inclusive en el extranjero, pero aquí el trabajo no ha sido muy conocido. Entonces se trata de hacer un pequeño homenaje a todos esos artistas oaxaqueños que han ido sobresaliendo fuera de nuestra ciudad y que muestren sus trabajos en esta época que es de la Guelaguetza, que es una de las fiestas más conmemorativas de nuestra ciudad y se llama la Ruta Turística del Arte. Las exposiciones se ubicarán en hoteles, universidades y galerías y será inaugurada este domingo teniendo una duración de ocho días. Entre los pintores que participarán se encuentran Judit Ruiz, Esteban Urbieta, Guillermo Rito, Mario Beca Rizosa, Alejandra Carballido, Omar Tallegos, León Arrasola, Jacinto Chávez, entre otros. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias!